La visión continúa en dicha entidad a propósito de la Feria Internacional de San Sebastián cubriendo todo lo que está aconteciendo para llevarlo a ustedes, a nuestras pantallas. Precisamente es por ello que establecemos un contacto con nuestra compañera Wendy Caldea que nos ofrece más detalles. Gracias estudio por este contacto durante nuestro recorrido por los pabellones Colombia y Venezuela. Hemos logrado observar muchos emprendimientos. En este momento nos encontramos en una empresa de apicultura, específicamente en el Palacio de la Abeja con su representante, la señora Yaritza Zambrano. Señora Yaritza, cuéntanos un poco de su emprendimiento, de por qué trabajar con la miel y cuáles son los derivados de la misma. Muy buenos días, bienvenidos al stand 101 del Palacio de la Abeja, ubicado en el pabellón Venezuela. Esta es una empresa a cargo del ingeniero Pablo Guerrero, quien es el dueño y el apicultor y es una empresa familiar ya que sus seis hermanos, que se encuentran ubicados en varios estados de aquí de Venezuela, todos son apicultores y todos se encargan de trabajar con las abejitas para sacar la miel que en este momento pues nosotros les estamos proporcionando a todos los visitantes. Nosotros, o esta empresa, es una empresa de apicultura encargada de aprovechar todos los derivados que se obtienen de las abejitas, en este caso la miel, el polen, el propóleo y la cera de abejas. Tenemos varios productos que ofrecemos, como son jarabes espectorantes, antiasmáticos, antialérgicos, tenemos cremas para las manos, para la piel, para la cara, tenemos el shampoo muy bueno, tenemos un spray para la boca y tenemos una jalea real, que es el alimento de la abeja reina y para el cuerpo humano es muy beneficioso. Me indica que ustedes han participado en años anteriores, sin embargo tuvieron una pausa. Cuéntanos qué tal le ha parecido la experiencia, la receptividad del público al retomar esta participación. Sí, realmente en años anteriores hemos participado en las exposiciones aquí, en la Feria Internacional de San Sebastián, inclusive en las Ferias de Mérida, pues también hemos participado con el Palacio de la Abeja. Este año la receptividad ha sido muy buena, la gente se ha abocado a asistir, a colaborar, a participar en cada uno de los eventos que aquí se han desarrollado, incluyendo los eventos que hemos realizado en la parte externa de los pabellones y aquí hemos visto que la mayoría de los días las personas han ido aumentando sus visitas aquí en los estales. Las personas que desean venir aquí al Estado Táchira, ¿cómo pueden ubicarlos? Nosotros nos encontramos ubicados en el Hiper Barata y en el portal de Antaño en Peribeca los días domingos después de la una de la tarde. Muchísimas gracias. Eran las palabras de la señora Yarixa Zambrano, quien es representante del Palacio de la Abeja. Si usted desea conocer más productos naturales, los invitamos a recorrer el pabellón Venezuela y pabellón Colombia. Por lo pronto nosotros devolvemos el contacto a los estudios en Caracas. Gracias, Wendy. Bien, ahora cambiamos de tema porque la voracidad fiscal en el Estado de Nueva Esparta ha impactado de forma negativa en el desarrollo de la región. Así lo afirmó el presidente de la Cámara de Comercio, Puerto Libre y Producción de la entidad, José Gregorio Rodríguez. Veamos. La voracidad fiscal es uno de los enemigos más perversos que hay para que haya libre desenvolvimiento económico, para que haya crecimiento, para que haya generación de riqueza, para que se puedan generar empleos. La inflación con la voracidad fiscal y la paridad cambiaria serían tres elementos perturbadores claves para que un proceso económico pueda ser sustentable en el tiempo. Rodríguez recalcó la necesidad que la banca pública y privada faciliten créditos al sector comercial, no solo en bolívares, sino también en divisas, en el marco de la creación de las zonas económicas especiales. Puede hablarse a medias tintas, tiene que haber libre convertibilidad, libre desenvolvimiento del sistema financiero. La banca no solamente tiene que permitirsele prestar en bolívares, tiene que prestar en dólares también, tiene que estimularse el crédito, pero tiene que irse un poco más allá, no solo al sector productivo, las familias también que deseen venir al Estado de Nueva Esparta, que tengan acceso a un crédito también, para planificar sus vacaciones. El presidente de la Cámara de Comercio insta al Gobierno Nacional evitar las trabas burocráticas existentes actualmente en las importaciones y así impulsar la economía en la región insular y el país. Desde el Estado de Nueva Esparta, Silvimar Campos, Globovisión. Ahora nos movilizamos al Estado Bolívar porque en vista de mejorar las necesidades de conectividad en la entidad, la empresa Inter presenta proyectos a la vanguardia del mercado. La empresa de telecomunicaciones Inter presentó a la región nuevas plataformas adaptadas a cada negocio con la más reciente tecnología. Estamos acá en Puerto Ordaz, en el lanzamiento oficial de Inter en la ciudad, concentrados en lo que son nuestros productos para empresas, de nuestra marca Inter Empresas, desde servicios a través de nuestra red de fibra directa al hogar, hasta servicios de enlace dedicado para, desde emprendedores, pymes, comercios, negocios, tenemos hasta grandes empresas, tenemos un portafolio para cubrir todas las necesidades. Iniciando nuestras operaciones oficialmente acá en la ciudad, con la mayor expectativa de poder contribuir en el desarrollo de la región. Es importante mencionar que Inter es la única empresa del país que ofrece servicios de Internet, televisión digital y telefonía con opción a llamadas internacionales. Desde el Estado Bolívar, Daimar Corsi, Globovisión. Vamos a una breve pausa, pero permítase cautivarse con imágenes de una localidad margariteña bellísima.